Mi nombre es Aurel Nathalie Ruiz López, soy originaria de Chiapas. Esta audición se está grabando el día 21 de noviembre del 2022. Las piezas que voy a tocar son de la partita 1 de Johann Sebastian Bach, La Salabanda. Del concierto número 3 de Mozart, El Primer Movimiento. Y el primer movimiento de La Sonata Breve de Ponce.